Ramos Salub despacha rápido el asunto. Dice que la sentencia del Tribunal Supremo es inválida, que no existe porque tenían que firmarla al menos cuatro magistrados y solo la firmaron tres. Punto. Y continuarán investigando. De paso dicen que van a apelar a todos los medios constitucionales para la salida de Maduro. Nicolás Maduro, por su parte, dice que de ahí no lo saca nadie. Frase que evidentemente solo dice una persona que se sienta amenazada. Mientras continúa ese toma y dame entre el legislativo, el ejecutivo y su brazo fundamental, el Tribunal Supremo de Justicia, hay un país que está haciendo aguas. Un país que está en severas, severas dificultades. Por ejemplo, me limito a algunos titulares en la primera página del Nacional. Se acaban la malta y la cerveza, parada la producción de avena, compotas, no hay salsa de tomate. Confirmado en Monagas un caso en microcefalia, murió el bebé de una paciente con zika. En el caso de la salud tomaría un mes traer las medicinas de alto costo. Se aumenta el pasaje urbano. Aquí lo definen como otro duro mordisco al salario. Además, en tiempos de escasez de agua y apagones, dicen Caracas está rumbo a la oscurana. La red subterránea de electricidad colapsa por falta de mantenimiento. Las repetidas explosiones de tanquillas que dejan sin luz amplia zona se deben a que Corpoelec carece de recursos para pagar a la contratista que se encarga de cuidar la operatividad de las líneas. Mientras, el general ministro buceando allá en las oscuras aguas del Guri. Estas son noticias de todos los días, noticias que conocemos, noticias que no nos dan una novedad real, porque son el pan nuestro de cada día. Por ello es que la verdadera noticia del día viene hoy desde el exterior. ¿Desde dónde viene? Viene desde Sao Pablo. Dice así. La Policía Federal brasileña allanó el domicilio particular del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, la casa de uno de sus hijos y otras residencias, cuya propiedad se atribuye a la familia, según informaron fuentes oficiales. La operación se enmarca en las investigaciones de corrupción en la estatal Petrobras y fue ordenada por el juez federal Sergio Moro, que está a cargo de las averiguaciones sobre una red que se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares de las arcas de la petrolera. Esto está ocurriendo en un país donde todavía está mandando el Partido de los Trabajadores, donde todavía es presidente la señora Dilma Rousseff. Lula da Silva, quien fuera presidente, el hombre todopoderoso del Brasil ya le está empezando a sentir los rigores de una investigación por corrupción. Esto lo que quiere decir es que nadie, nadie está impune a la larga. Todos a la larga terminan pagando. Como decía el viejo refrán criollo, no hay nada oculto entre cielo y tierra. Pues bien, cada día más terrenales, ciertos personajes con uniforme o no que se sientan impunes van a terminar más o menos rodeados como ahora lo está Lula da Silva.